Canta ser, canto dar por la buena tierra, madre fue y será de la libertad. Para el viejo blotón, a robo el dulzón, para el niño llorón, a robo el copán, de las manos que van siendo raza nuestra, a ganar a quemar, que es tu realidad. Malditas hay, calientes, malditas hay, rellos de luz y de mar, a las noches a brindar. Miren las muertes, con el sol y siendo luz, del tiempo que pasa, con mi beso sabré, que es el despertar. Malditas hay, calientes, malditas hay, calientes, malditas hay, rellos de luz y de mar, a las noches a brindar. Malditas hay, calientes, malditas hay, calientes, malditas hay, calientes, malditas. Siempre voy sin saber de la oscuridad Desde los pares yo vengo con sus hijos para curarme Entre las hervas que tengo hay manillos para sus males Pueblo soy por la paz, campo que se siembra Sueño fue y creció en la libertad Cantaritas, marítas, alegras, alegras y alegras Desde los pares yo vengo con sus hijos para 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 su hija Cantaritas, marítas, alegras y alegras Desde los pares yo vengo con sus hijos para su hija Desde los pares yo vengo con sus hijos para 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 su hija Canto yo al saber que no volverán